Y hablando precisamente de este tema, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre una posible pandemia mundial, por lo que tenemos detalles al respecto y es nuestra compañera Yensi López que le ha dado seguimiento a esta noticia. Yensi, adelante, buenas tardes. En realidad es una situación que preocupa y por supuesto no solo a los guatemaltecos, sino a nivel mundial. ¿Qué nos comentas al respecto? Te escuchamos. Gracias, compañeras. Buenas tardes a la audiencia de TN23. Efectivamente, según la Organización Panamericana de la Salud, hasta hoy el coronavirus o COVID-19 ha cobrado la vida de 2.595 personas tan solo en China. Mientras tanto, 23 personas de otros países han fallecido a causa del coronavirus. Recordemos que hoy la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a los países para estar preparados ante una eventual pandemia por el coronavirus. Sin embargo, representantes de la OPS indicaron que esta alerta se emite cuando existen epidemias de esta magnitud. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos viene alertando y nos viene llamando a los países a prepararnos por el potencial pandémico, epidémico y pandémico de estos virus. Entonces, no ha sido hoy. Esto ha sido un llamado que se viene haciendo a que estemos los países preparados para esta eventualidad. Los países hasta ahora afectados en las Américas siguen siendo Estados Unidos y Canadá, es decir, con casos confirmados. En varios países de Latinoamérica, incluyendo algunos países vecinos, se han tenido casos sospechosos que cuando se hacen los análisis y las pesquisas respectivas han dado negativos para este virus específico. Hoy en día, Guatemala tiene ya total capacidad para diagnosticar un caso de coronavirus COVID-19 de presentarse en el país. Por otra parte, según cifras de la OPS, un total de 77 mil 262 casos de coronavirus se han confirmado en China. Mientras tanto, en 29 países han sido confirmados 2 mil 69 casos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? Pues una epidemia es una enfermedad que afecta a un gran número de personas en una misma región y en un determinado periodo de tiempo. Mientras que una pandemia es una enfermedad que afecta a varios países a nivel mundial. Con este reporte regreso a Estudios Centrales.